Emiliano Fernández, Viceministro de Transporte, ¿cómo estás? Enrique, muy buenas noches, muy buenas noches también a toda la audiencia. Bueno, ¿cuándo se presenta el proyecto? El proyecto está construyéndose, está en una etapa a la cual le llamamos la socialización con la sociedad civil para nutrirse de todos los comentarios, las opiniones, las sugerencias y a partir de ese proceso, una vez que terminemos esa socialización, el proyecto será entregado al Congreso, donde empezará de nuevo otra socialización. En ese punto estamos, Enrique. Yo te quiero plantear las dos cosas que yo no entiendo. ¿Cómo no? Pero eso no significa que no haya más cosas que no se entiendan. Pero yo, de lo que estuve leyendo sobre el proyecto, quiero abordarte dos temas que particularmente te juro, o sea, traté de entender pero no entiendo. El primer punto es, ¿cómo es lo que es el tema de la propiedad de los vehículos y de los itinerarios? ¿Y qué es lo que ustedes pretenden con disociar las dos cosas? Sí, señor. Hasta ahí llegó, después no entiendo. O sea, el dueño de la empresa con el dueño de la empresa. ¿Cómo es lo que viene de la mano? Bueno, perspectiva, es importante el contexto. Esta es una reforma de todo el sistema y una reforma significa cambios también sustanciales a la usanza de cómo se venía trabajando. Uno de los elementos de la reforma es el cambio total del modelo de negocios. El modelo de negocio es muy potente, muy importante y quizás es uno de los elementos claves también. Bien, el modelo de negocio puede ayudar a definir una empresa sana y una empresa sana también es una empresa que tiende a un servicio de calidad. Claro que monitoreado por un regulador que hace que suceda ese servicio de calidad. Entonces, el modelo de negocio quiere generar empresas sanas para al final del día dar un servicio de calidad y la calidad está direccionada al ciudadano. Eso no hay que perder perspectiva. Pero ahora entro de lleno al modelo de negocio y a veces perdemos perspectiva porque hay elementos financieros, de riesgo, hay elementos de propiedad, jurídicos, pero todo esto está armado para la calidad del servicio al ciudadano. Entro en el modelo de negocio que es uno de los elementos claves de la reforma. El modelo de negocio tiene muchas cosas, Enrique, y voy a tratar de ser quizás didáctico y me perdonan si hago un ejemplo a veces muy básico, pero creo que a veces eso nos ayuda. El modelo de negocio tiene la manera de contratar, el modelo de negocio tiene el concepto de los itinerarios, el modelo de negocio tiene lo que se llama economías de escala, y el modelo de negocio también tiene la profesionalización en distintas partes especializadas del negocio de transporte. Ahora voy a enganchar todos estos conceptos y comentarte qué significa esto, Enrique, porque lo que uno dice es la separación de contratos, la separación de los activos estratégicos. Ese es lo que le llamamos uno de todos estos conceptos en forma didáctica. Lo primero que hay que tener claro y presente es que el servicio de transporte público es un negocio que se desenvuelve en una economía de escala. Explico qué es economía de escala. Perdón que sea muy didáctico. Vos me tele, yo estoy diciendo. Así que creo que eso nos ayuda a todos a entender. Transporte público es una economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Que una empresa para recolectar los ingresos que haga operativa a esa empresa y genere también rentabilidad, necesita una cantidad enorme de clientes y demandantes. Una empresa no aprovecha la economía de escala cuando todos los clientes son de alguna manera abastecidos por muchas empresas. Ahora voy a elegir el transporte público. Tenemos el itinerario. El itinerario es esa ruta de A a B, de San Lorenzo al mercado. En ese itinerario de San Lorenzo al mercado se sube la gente que hace en ese itinerario, no la gente que se va hacia el sur. Ese mercado tiene un número de gente determinada donde pasa el bus y toma a los pasajeros, pagan sus pasajes y se paga el subsidio. Por lo tanto, el itinerario es el lugar donde se genera el negocio del transporte público. Y en ese negocio tiene una demanda establecida. Entonces, cuando un bus hace ese recorrido, para por un pasajero, recoge 2.300 guaraníes el pasajero. El pasajero, o 3.400, depende si se sube con aire o si se da aire. Y aparte, el Estado va computando el subsidio pegado al pasaje, que después le paga al final del mes. Si ese bus no recoge ningún pasajero, no hay 2.300, ni 3.400 del pasaje, ni el subsidio. Si hay un solo pasajero, recoge 2.300. Es imposible hacer operativo un sistema de transporte con un pasajero, con 2, con 3. Tiene que haber 10.000 pasajeros para que genere lo que se llama la eficiencia de economía de escala. Entonces, el sistema de transporte público necesita economía de escala. Estoy hablando ya del modelo de negocio. ¿Qué sucede hoy con nuestros itinerarios? En un itinerario establecido hay 20 empresas, 19 empresas, y todo el mundo compite por el mismo número de pasajeros, por el mismo número de clientes. Por lo tanto, cada uno saca un pochito del negocio. Y eso hace que las empresas no puedan generar un volumen de ingresos para aprovechar la economía de escala y, por lo tanto, tenga también dificultades de robustez financiera que después se traslada en un mal servicio de calidad. No tienen toda la plata suficiente porque está mal diseñada la unidad de negocio. Entonces, ese es un problema. Entonces, ¿qué hacemos con la unidad de negocio? Vamos a cambiar el modelo de negocio. ¿Qué significa eso? Vamos a generar unidades funcionales, le llamamos nosotros. Ahí ya vienen los itinerarios. Entonces, hoy teníamos itinerarios donde hay muchas empresas compitiendo por los mismos clientes. Eso debilita la posición de ingresos de la empresa. Más tarde o más temprano repercute una calidad de servicio. El modelo de negocio que vamos a hacer es vamos a generar unidades funcionales. Doy un ejemplo. Una unidad funcional es toda la travesía. Por ejemplo, que viene del norte, que viene de Limpio, Mariano Roca Alonso, Loa Putada, Asunción, Tras Chaco, llega al centro. Ese es un corredor. Eso es una unidad funcional. Hoy ahí hay 19 empresas compitiendo por los mismos pasajeros. Y con este problema. Entonces, ¿qué vamos a diseñar de vuelta? Un itinerario, pero como una unidad funcional, como un nuevo modelo de negocio. Entonces, vamos a trabajar con el itinerario, vamos a analizar la demanda del itinerario, vamos a determinar la cantidad de flota de buses necesarias que allí tienen que estar para que no haya reguladas. Entonces, lo que se hace es este trabajo llamado científico de transporte, que dice, estas son las rutas del itinerario norte. Aquí necesitamos 300 buses. Y con esa información que hacemos, vamos al mercado a licitar. ¿Qué licitamos? Y aquí viene la respuesta. Tuve que tomar todo este tramo para llegar a ese punto. Entonces, ¿qué vamos a licitar? 300 buses se necesita para ese corredor. Es el análisis. Licitamos la provisión de flota. Nos vamos a... Hacemos los pliegos y le decimos al mercado, señores, este corredor, esta nueva unidad funcional, necesita 300 buses y hay una competencia de proveedores de flota que dicen, bueno, yo voy a poner la flota y voy a alquilarte la flota a mil dólares el mes o otro dice 800 y contratamos que nos dice 800 dólares por unidad de bus con tal que esté disponible. Entonces, esa es una licitación de provisión de flota. Todavía no establece el operador, Enrique. Ahora, pero sabemos que la flota no es suficiente para el servicio de transporte público. Necesitamos a alguien que opere. Entonces, salimos de vuelta al mercado, hago en forma secuencial, pero no se hace simultáneamente. Es bastante claro. Salimos de vuelta al mercado y ¿qué hacemos? Licitamos al operador de flota. Y se presentan operadores profesionales, ya no son los que trajeron los buses. Con eso ya hicimos la licitación, ya están los buses ahí, están en el patio del proveedor, con él vamos a hacer un contrato separado, vamos a rentarle los buses y esos buses van a disponibilizarse en ese corredor. Después hacemos otra licitación y en esa licitación contratamos al operador. Compiten todos los operadores y es contratado uno de ellos. Entonces, tenemos el operador en un proceso competitivo, porque la competencia va a ser para todos, para los prestadores, para los proveedores de flota, para el prestador de servicio. Tenemos el operador, tenemos la progresión de flota, comienza a funcionar el nuevo corredor, la nueva unidad funcional, donde hay un proveedor de flota y donde hay un operador. Los dos son contratos separados. ¿Y por qué hacemos eso? Y ahí viene también el secreto de todo esto. Y tiene que ver con todos los elementos relacionados también con una fortaleza financiera para traer inversiones y también con su seguridad y regularidad del viaje. Y te doy un ejemplo pequeño que yo digo. A veces el operador, te digo lo que pasa hoy. ¿Qué pasa hoy? Un operador es dueño de los buses. Un operador es dueño del itinerario. ¿Por qué digo que es dueño del itinerario? Porque hace 20 años participó en la licitación, pero yo ahora, ¿qué hago? Filmo, filmo. Entonces, es como si fuera que es dueño. Y también es dueño de donde estacionan los buses, el patio de buses. Hoy, el operador o un jugador es dueño de los activos estratégicos del sistema. Un activo estratégico es la flota de buses. Es un activo estratégico del sistema que hace posible el circuito de pasaje. Otro activo del sistema es el itinerario, porque ahí se genera el negocio. Y otro activo del sistema es donde están los buses durmiendo, el patio donde está la parada. Entonces, hoy, una persona jurídica es dueña de todo este activo estratégico. Vamos a suponer que esta persona jurídica tenga problemas financieros y alguien le quiere embargar la flota de buses. ¿Y puede pasar hoy? Sí, puede. Le embarga la flota de buses. ¿El embargo qué significa? Se secuestra del bus. ¿Qué significa secuestrar el bus? Y no tenemos servicios de transporte público. Quizás por una mala administración del operador. Nosotros como Estado no podemos estar a la expensa de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque el servicio, el transporte público y pasajero es un servicio imprescindible. Muy bien. Estoy avanzando. Pucha, tiene que ser contigo un programa entero, Iván. ¿Cómo me decís? No, ya está. Estás invitado ya. La semana que viene es sí o sí.